Bueno, hay, 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 hay programática de seguridad, se trae diferentes mesas en donde participa la ciudadanía, hay una mesa que es con la policía federal, en el que se conoce con los meses de todos los lugares, hay una específicamente con la PGL, bueno también ayuda con el ejército, y hoy estamos celebrando la elección, hace 6 meses que no se tenía esta reunión, nos informan que por cuestiones de la medida electoral, si en algunas o tres meses no se sostiene, ¿verdad? Nos creemos que en la medida de seguridad sí, eso es un tema que se debe manejar permanentemente, ¿verdad? No podemos entrar en la medida por cuestiones electorales, ¿verdad? Y fuertemente lo que se le hizo ver al ejército, ¿verdad? Habló del desempeño que estos mismos han tenido, informando que se ha apoyado a la ciudadanía. Desde ahorita nos presentaron, ¿verdad? Que todo el trabajo que ha venido haciendo, un apoyo a la sociedad, ¿verdad? Un apoyo muy directo a las escuelas de la institución de la legislación, en el tema de seguridad, se debe tener que tener que ir trabajando a la industria de la indigencia, sabemos que servido y apoyo a lo que tenemos, a los que tenemos que acopiarse a todos. Sin embargo, algo que es importante también es que nosotros revisamos cómo ha apostado el número de quemas de derechos formatos, con fines a priori, al final también de las calles.